¡Mason James, el famoso aventurero! ¡Corre en su Dodge Charger tratando de superar su récord en la pista de obstáculos! ¡No si yo puedo evitarlo! ¡Buen intento, hermana! ¡Rápido, Mason! ¡Tengo que regresar a esta carrera! ¡Mason James gana! ¡Wow! ¿Qué fue eso? Al llegar a casa, Mason James se encuentra frente a frente con una misteriosa caja gigante. Mira, hay una nota. Mason James, necesitamos tu ayuda. Para mantenerlas a salvo, se escondieron piezas de un mapa secreto por todo el mundo. Necesitamos que las encuentres y armes el mapa antes que sea demasiado tarde. Necesitarás ocho vehículos especiales para enfrentarte a los retos que te esperan. Y encontrar las pistas para salvar el día. Contamos contigo. Firma, El Mundo. ¡Un Tesla modelo Y! Este misterio se acaba de poner más genial. ¡Mira, una pista! Entre más altos los árboles, más chicas las piñas. El primer mapa está en un lugar sin estrellas ni brisa. Sé que las secuoyas son los árboles más altos en el mundo. Más altos con edificio de 10 pisos. ¡Claro! Y tienen piñas muy pequeñas. ¡Eso es! Parece que vamos al bosque de secuoyas en California. Mason, James y Kyla van en camino. ¡Wow! ¡Puedo ver todo el cielo a través del techo! ¡Mira todas esas estrellas! ¿Cómo vamos a encontrar un lugar sin estrellas? ¡Así podemos! Vamos a pasar a través de un árbol. Mason conduce su modelo Y por un túnel debajo de un árbol vivo. ¡Dónde cabe un auto! No puedes sentir la brisa o ver las estrellas en medio de un árbol. Pero veo algo muy interesante. Eso no pertenece a un árbol. ¡Debe ser el tesoro que estamos buscando! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Es Emerson Félix! El infame aventurero. Obsesionado con poseer cada raro tesoro y artefacto. ¡Y se robó la pirámide! ¡Ja, ja, Mason James! ¡Yo gané! ¡Oh, oh! ¡Debemos recuperar ese tesoro! ¡Rápido! ¡Nunca me atraparás, Mason James! ¡Tengo una idea! ¡Debemos recoger todas las piñas que podamos! ¡Hora de un plan B! ¡Mason James de reversa! ¡Mira esto! ¡Oh! ¿Esas son... piñas? ¡Hasta la próxima, Emerson Félix! ¡Oh! ¡Niños! ¡La pizza llegó! ¡Gracias, mamá! ¡Ah! ¡El dulce olor del éxito! ¡Pizza! ¿Qué hay de esto? Al inspeccionar el tesoro, Kyla anota un compartimiento secreto. Parece un pedazo de un mapa. ¡Esta es la pista a la que nos llevaba a la caja misteriosa! ¡Debemos volver a la caja misteriosa! Lo que Mason James no sabía es que Emerson Félix escondía cerca y escuchó todo acerca del mapa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo hicimos, hermana! ¡Y creo que esta aventura apenas comienza! ¡El tesoro de la pirámide debe ser una pista de a dónde vamos ahora! ¿La siguiente aventura llevará a Mason a un lugar que tiene pirámides? ¡Sólo hay una forma de averiguarlo! ¡Wow! ¡Gracias por ver el video!